Y le hemos, ¿qué respuestas? Hay como mil respuestas para eso, no hay allá que decir, que se la llevó Julia, que no, que se la tragó la pirinona, que no, que le dio la coscojina, que no, bueno. Pero la que más, la respuesta tal vez más, que más nos gusta es esa que le dimos a un señor. Ay, ya le encontramos, sí señor, ¿y dónde le encontraron? ¿Dónde la toparon? Le dije, la cucharita está en el corazón del pueblo colombiano y ahí está. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!